Cada 6 de enero recibimos magia, afecto, alegría. Cada 6 de enero recordamos que la verdadera generosidad no tiene límites. Cada 6 de enero comprobamos que la esperanza también se puede regalar. Y es por eso que ese día, en México, también celebramos a las enfermeras y a los enfermeros. Porque su presencia es como un regalo de reyes. Una idea que tenemos gracias al médico José Casto Villagrana, quien hace casi 100 años calificó así la presencia de estas y estos profesionales en la vida de los pacientes. Al llevar cuidado en cada ronda, al llevar atención en cada monitoreo, al llevar cariño y pasión en cada chequeo. En Chinoín, felicitamos de todo corazón a quienes hacen posible que la luz, de su vocación, brille de esperanza en las salas de los hospitales. A ellas, a ellos, los celebramos juntos a la distancia.